Música Estas son respuestas concretas que estamos dando para ustedes, para las zonas productivas, para los emprendedores, así que por supuesto que estamos todos muy satisfechos y bueno, esperemos que esto sea de utilidad para todos ustedes. Para nosotros es un gran logro poder articular después de un tiempo importante entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación y que con muchísima alegría podemos hoy cristalizar en cuestiones concretas y puntuales. A seguir para adelante, a seguir soñando y a seguir invitándonos a todos a ser parte de esta ciudad. Música Música Música